Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les voy a enseñar a cómo crear un tenedor en Maya Autodesk versión 2024. Bien, vamos a tener acá las ventanas, pero para este caso vamos a basarnos de imágenes de referencia. Hay que mencionar que los videos atrás, fabricados, la mesa, el plato, todo eso ha sido con medidas, pero sin utilizar imágenes de referencia. En esta ocasión sí vamos a usar. Así que vamos a ver acá, esta es la ventana derecha. Vamos a ir acá, View, y vamos a Image, Plan, Import Image, y vamos a ir a Fork, que es el tenedor. Es una vista lateral. Ahora, aquí también en la vista de Top, vamos a ir a View, a Plano Imagen, Importar Imagen, y vamos a Fork, que es el tenedor. Estamos viendo acá entonces la parte superior y luego lateral. Quiero mencionar que estamos trabajando las unidades en centímetros. Vamos a Preferencias, para que verifiquen que lo tenemos en centímetros. Ahora, un tenedor tiene una medida de 18 centímetros aproximadamente. Entonces, vamos a ir a Create, Polígonos Primitivos, y vamos a ir a Q, y quiero que vean que vamos a colocar referencialmente 0.5, 0.5 y 18 centímetros. Para que vean, aquí estamos viendo cómo es la longitud. Entonces, no coincide con la imagen de referencia que ustedes pueden descargar de Google. Simplemente presionamos la tecla de escalar, y lo vamos a escalar hasta que vaya alcanzando esa medida. Y, para nuestro beneficio, coincide con la grid. En la parte de Top, acá, quiero mencionar que el plano está en otro sentido, así que lo vamos a tener que rotar, ya sea en forma manual, o si no, le damos acá clic de 90 grados. Y, como tenemos de 18, tenemos que retirar un poquito atrás, presionamos tecla R, y procedemos a escalar. Entonces, vamos a ver, que también coincide, para nuestro beneficio, con la grid. Eso nos va a facilitar el trabajo. Quiero decirles también, quiero decirles también, que son medidas aproximadas. No quiere decir que, pues, tienen que ser como exactas al milímetro. Porque los tenedores varían en sus formas y modelos, y no estamos haciendo algo para una empresa, para una fábrica. Bien, hemos colocado acá la imagen de referencia, por debajo, para que coincida. Y aquí también, hay que colocar la imagen de referencia, por debajo, para que coincida. Estamos en el objeto, el objeto está en el origen de la grid. Por eso, estamos colocando una referencia al origen de la grid. Luego ya, si uno gusta, para poder trabajar y visualizar, pueden retirar las imágenes, por así decirlo. Fuera de la grid, pueden también ocultar la grid. Y van a ver, que se sigue manteniendo el orden. Ahora vamos a usar una opción de shading, que nos va a permitir acá, ver, en el dibujo de fondo. Vamos a activar X, por decirlo, rayos X, donde podemos ver nuestro objeto medio transparente, y por debajo, ver la figura. Ahora, activamos aquí el shading también. Estas dos ventanas, de top y la de lado, nos van a permitir modelar el objeto. Bien, vamos a empezar por aquí. Recuerden que todo es a criterio. Vamos a seleccionar los vértices. Y quiero retroceder el tamaño del objeto hasta esta posición. Porque a partir de acá, el objeto como que va transformándose. Y también, hay que ir, escalando y ajustando. Vamos a escalar. W. Vamos a acercarnos mucho más. Quiero... Vamos a agregar cortes. En mesh tools. Multicut. Podemos... Podemos... Con la tecla shift. Si presionamos tecla shift, el corte puede ser realizado en forma... vertical o muy lineal. Vamos a hacerle un corte por aquí. A ver. Presionamos. Shift. Ven. Ahí. Donde podríamos hacer también. Acá clic. Shift. Y ahí está. Ahora, como estamos realizando estos cambios. Tenemos que ir... Aquí también. A ver. Cómo está quedando. Podemos subir. Vamos al modo objeto. Anticu. Clic. Jalamos. Clic. Shift. Jalamos. Vamos a seleccionar ahora los vértices. Vamos a correr con W. un poco los vértices de abajo podemos trazar y jalar darle de cierta forma apertura y así pueden percatarse de que se esté realizando buenos trazos bien acá tenemos que ver ya en la forma de instrucción e ir abriendo para lo cual espacio vamos aquí si yo presiono el modo objeto y presiono tecla 3 verán que está suavizándose pero todavía falta mucho acabado así que seleccionamos face click y vamos a mesh extruder ahora acá nos indica que podemos jalar adelante vamos a ver lo que está pasando podemos retroceder un poco podemos si gustamos rotar la extrusión B W ir bajando vemos como está quedando volvemos a extruir la cara seguimos aumentando la distancia podemos volver a rotar un poco W podemos ir subiendo podemos seguir con el extrude y podemos volver a colocar por así decirlo en su fase vertical vamos a la parte vamos a seleccionar los vértices vemos que al rotar los vértices están en otra posición me parece correcto y ya sería cosa de ir posicionando los vértices más así es loון 7 2 ó 3 podemos seleccionar face y podemos seguir realizando una extrusión podemos arrastrar hasta aquí aquí cambio la situación bastante como ya hemos visto en vídeos anteriores podemos darle más líneas por ejemplo pueden acá escalar y van abriendo poco a poco como es que escalar esto está un poco más esto está un poco más y aquí vamos a valernos de nuestro criterio como siempre lo hemos mencionado vamos a mesh insert edge loop damos clic acá y hay que ver que este seleccionado distancias relativas seleccionamos aquí por ejemplo uno uno dos tres cuatro cinco seis vemos que este trazo se ha desplazado manteniendo una forma uniforme por así decirlo aquí vamos a ver como queda por aquí vemos que está una malla número tres y vemos que tiene la forma deseada vamos entonces a la parte superior y para poder tener control de nuestra parte presionamos tecla uno para ver en su forma primitiva y quiero tener control vamos a ver los espacios acá hay uno dos tres cuatro cinco seis siete entonces vamos a empezar a seleccionar sus respectivas caras clic face shift primero clic primero clic 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 ahora sí tenemos ahí que extruir vamos a realizar la extracción vamos a jalar y vamos a ver aquí la distancia la cual podemos llevarlo ahí está ahora realizamos los cortes como habíamos visto seleccionamos el objeto vamos a aquí multicut recuerden seleccionamos un punto presionamos shift y ahí está clic shift clic otra otra vez un enter acá clic shift clic presionamos enter vamos a continuar entonces seleccionamos los vértices y vamos a sentirnos libres de llevar a la parte superior superior si gustan en esta vista a ver vamos a ver pueden ajustar acá los vértices también porque estoy viendo que es muy grueso y en la vida real la parte de la punta es fina presionan la tecla r para escalar w para mover ok r para escalar w para mover a ver vamos a ver si está quedando bien aquí r aquí un poco r también w me parece que está teniendo cierto realismo vamos a ver está quedando bien vamos a dar clic objeto mudo presionamos la tecla 3 vemos que está casi terminado tecla 1 salimos volvemos aquí ahora aquí clic derecho vertex que pasa si seleccionamos todo y presionamos la tecla r y escalamos hacia adentro como que va posicionándose bien luego de 1 en 1 vamos vartex vamos a acercarnos a ver parece que está quedando muy hermoso ahora recorren con w en la parte del modelado hay que tener paciencia y cuando uno está usando imagen de referencia hay que usar la imaginación porque los datos numéricos específicos ya no van a coincidir aquí Bien, vamos a ver cómo está quedando el objeto Presiono la tecla 1 Presiono la tecla 3 Vemos que acá pierde la consistencia Aquí también como que se suelto Se hace muy agudo Vamos a agregar líneas Para que definan nuestro objeto Por ejemplo, clic Presiono número 3 Voy a seleccionar el objeto Cara Shift 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 Y Podemos agregar acá A ver Bebe Y pueden jugar Con los valores 0.3 A ver 0.5 0.6 Podría ser Y acá a ver si se le agrega 4 segmentos O 3 Vamos a ver cómo cambia Clic derecho Objeto nudo Y presionamos tecla 3 Soltamos Como que el tenedor Tiene Las puntas Las puntas Más reales Ahora cierta redondez También hay En El tenedor Ya saben Si quieren Que mantenga Otro tipo de Que no sea tanto Que no sea tan redondo Solamente se tiene que Presionamos Tenemos que Aumentar líneas A los Bordes Se puede aumentar Líneas Acá Líneas Aquí también Presionamos 3 Miren Cómo se mete La La hendidura Presiono A ver Insert Edge Loop Tool Y Vamos Un poquito Aquí Afuera Como para Que marque Ahí Presionamos Mudo Objeto Tecla 3 Como que Tiene Un poco Más De Definición Si quieren También pueden Colocar De esta forma Mesh A ver Face Vamos a Face Clic Presionamos Uno Y vamos A seleccionar Las caras Clic A ver Shift Doble Clic A ver Me permitirá Vamos a ver Y vamos A darle A ver Bebel Bebel Le vamos A dar El Efecto Un 0.2 Me gustaría Que se pueda Distinguir A ver Vamos a ver Si se distinguen Con 0.3 Vamos a darle Clic Objeto Modo Seleccionamos Y Presiono La tecla 3 Suelto Quiero que vean Como va quedando Por un lado Le quito La redondez Esto es cuando Quieren Darle Forma De un Tenedor Que sea Mucho Más Rectangular Vamos a ver Aquí Face Seleccionamos Clic Shift Doble Clic Clic Shift Doble Clic Clic Doble Clic Clic Doble Clic Vamos A Beber 0.3 Vamos A ver Modo Objeto El Tenedor Ahí Tiene Una Forma Cuadrada Definida Sin necesidad De suavizado Me parece Un buen Tenedor Porque en la Vida real He visto Muchos Más Tenedores De este Tipo De forma Que Los Tenedores Cuando presionamos La tecla 3 Que de esta Forma Si Si ustedes Quieren Mayor Nivel De detalle Solamente Tienen Que Juerden Los valores Y Van a Conseguir Resultados Que desean Yo Me quedaría Con la tecla Uno El Tenedor En su Forma Primitiva Solamente Le aumentaría Un poco De Amallado Y Quedaría Perfecto Bien Espero Que les haya Servido Este Pequeño Video Gracias Y Hasta Luego